El Ayuntamiento de León ha aprobado con la oposición del PSOE la reducción salarial a la corporación y a los trabajadores municipales por la supresión de la paga extraordinaria de Navidad. La medida supondrá un ahorro de al menos 3 millones y medio, una cantidad que irá directamente a la reducción del déficit. PP y UPL han votado a favor porque aseguran que la norma está impuesta por un mandato del Gobierno, aunque los socialistas creen que caben otras posibilidades. En todo caso, como interpretación, nosotros entendemos que la más favorable era la que menos perjudicara a los ciudadanos y, en este caso, a los empleados públicos. Además, en el Pleno se ha aprobado la propuesta de incentivos a los trabajadores en baja laboral. El equipo de Gobierno ha consensuado con los agentes sociales una propuesta para ajustar a lo máximo posible las percepciones a los empleados tras la aplicación de un real decreto del Gobierno a lo que el PSOE también se ha opuesto. No queremos hacer sañas sobre todo personas que se encuentran enfermas, que no es nuestro objetivo, sino que ratificamos incluso en tratamientos graves. La propuesta municipal contempla que durante los tres primeros días de baja el trabajador perciba la mitad de su complemento frente a los cero euros de la norma del Gobierno para los cinco primeros días de ausencia, entre otras mejoras en función del tiempo de ausencia con respecto a las pautas del Estado. Si votamos que no, ustedes, el PP y la UPL, la consecuencia es que los trabajadores verán perjudicados sus intereses en el caso de que tengan que coger una baja. Entonces sí que es cuando quedan perjudicados. Si es que votando a favor llegamos hasta el máximo que la ley nos permite. ¿Cómo se puede votar en contra de esto? Que alguien me lo explique. Y además con el argumento de que está votando en contra defendiendo a los trabajadores. Además, el Ayuntamiento de León contempla que trabajadores que padezcan enfermedades oncológicas, que estén sometidos a diálisis, que se encuentren hospitalizados, sufran embarazos de riesgo o enfermedades infectocontagiosas, queden exentos de esas reducciones.